¡Buenos días a todo el Perú! ¡Fátima, buen día! ¡Fin de semana! ¡Fin de semana y de verdad gracias por estos días donde vamos compartiendo toda la información de Conecta Perú y eso nos encanta, poder ayudarlos y que luego nos comenten las cosas buenas y las decisiones que han tomado por la información que justamente damos aquí. Hoy, recibiendo el fin de semana, tenemos un super programa para ti. ¿Qué te parece si empezamos de nuevo? ¡Esto es Conecta Perú! Empezamos el programa recordando que el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDESI, está invitando a toda la ciudadanía a formar parte del Simulacro Nacional Multipeligro 2023 que se realiza este mes de agosto, específicamente el día 15. Y esto pues con la finalidad de que la población identifique los riesgos que hay en su localidad ante un posible desastre natural en nuestro país. Y para explicarnos sobre este simulacro nos visita Carlos Pichilingüe, subdirector de preparación del INDESI. Y también en el Perú hay varias razones por las cuales un arrendador o propietario podría buscar un desalojo. Hoy vamos a conocer todo sobre el desalojo como proceso judicial. Eric Rodríguez Rubio, representante de la Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos acompaña para conversar al respecto. Bueno, y además, agosto es un mes místico para la cosmovisión andina. Bueno, y en este marco vamos a hablar un poco de todas esas bebidas elaboradas a base de plantas medicinales, como son raíces, frutos, pero que además vienen cargadas de energía y sanación y también son llamadas las bebidas poderosas. Pueden ser calientes o frías, puesto que estamos viviendo un invierno atípico. Y para ello nos visita Lidia Cortés, organizadora de la Feria de la Fortuna y Billy Achagüí, barman de la Feria de la Fortuna también. Y para terminar la semana con Buena Cumbia, como tiene que ser, hoy es viernes, nos visita una de las voces más reconocidas de la nueva generación de la cumbia peruana. Estamos hablando de Doni Yaipen para presentarnos lo más reciente de su carrera musical. Y para todas las personas que siempre nos preguntan cómo podemos contactarnos con ustedes, dónde podemos escribirlos, Fátima. Recuerden que estamos en todas las redes sociales y como siempre los esperamos para que también puedan ver el programa en el Facebook Live, lo pueden ver en repetición y se pueden contactar con nosotros a través del Facebook. También estamos en Instagram y TikTok como arroba conecta peru TV. Y si tienen algo bueno para compartir, no se olviden que estamos aquí para dar a conocer justamente esas noticias porque lo más importante es el ciudadano. Todos tenemos deberes y derechos, pero a veces la falta de información hace que no sepamos cómo actuar. Pero para eso está Conecta Perú. Ahora sí nos vamos con Cris que como siempre nos trae importante información, Christopher. Así es, Fátima. Y nos conectamos directamente en San Isidro donde se encuentra Vanesita Trevejo porque hay muchas personas que hacen, que utilizan las líneas gratuitas para pasar a hacer llamadas de mal gusto y van a haber sanciones y ahora Vanesita nos va a contar de qué se trata esto. Buenos días, Vanessa. ¿Cómo estás? Así es, Christopher, Fátima y a todos nuestros amigos de Conecta Perú. Esta mañana nos encontramos en el distrito de San Isidro, específicamente en la central de Samu, porque vamos a hablar sobre un tema muy importante y es que son alarmantes las cifras de llamadas falsas que se están dando en los últimos tiempos en diversas líneas gratuitas que tienen como objetivo ayudar a personas. Para conversar sobre ello y cuáles son estas sanciones ante estas llamadas falsas, estamos con la ingeniera Patricia Díaz-Ubilluz, directora general de Fiscalizaciones y Sanciones de Incomunicación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué tal, estimada? Buenos días. Sabemos que es bastante triste las cifras de llamadas falsas que se están dando en este año, pero también queremos saber cuáles son estas consecuencias que se dan de hacerlo. Primero que nada, buenos días, Vanessa, y gracias por permitirme comunicar con tu público para dar este importante mensaje. Más allá de las cifras, queremos exhortar a la población, a ti, niño, niña, adolescente, padre de familia, las familias en general, a hacer un uso correcto de las líneas telefónicas. Salvar una vida es muy importante. Estamos iniciando esta campaña Libera una línea, salva una vida dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque hay ejemplos muy claros de que estas centrales de emergencia, como por ejemplo donde estamos en el SAMU, pero también otras centrales como el 105, el 107, el 117 y otros números, nos pueden ayudar a salvar una vida. Hace poquito vimos una noticia de un secuestro que había sido frustrado precisamente por una llamada a una de las centrales de emergencia. Las cifras efectivamente son alarmantes en cuanto a las llamadas que se realizan, pero además es importante saber que las líneas pueden ser suspendidas. De hecho, a través de nuestra plataforma se suspenden las líneas de aquellas personas que hacen llamadas falsas o de broma a las centrales de emergencia. Para darte una estadística, tenemos 3.300 líneas suspendidas por 30 días en lo que va del año, pero además en paralelo ocurre un proceso sancionador, un proceso que puede aplicar sanciones desde 2.500 soles aproximadamente hasta cerca de 20.000 soles. Entonces, no es broma llamar a estas centrales de emergencia porque alguien podría estar perdiendo una vida. Aquí en el 106 hacen una labor muy importante para salvar vidas y hacer los despachos correspondientes y una fracción de segundo puede significar la vida de una persona. Yo exhorto a esas familias y a los padres de familia en particular a que conversen con sus hijos y conversen en su familia para que se pueda hacer este uso responsable de las líneas. Libera una línea, salva una vida. En lo que va del año, a través del Ministerio de Transportes, ¿cuántos son estos alcances de cifras que tenemos de líneas que han sido ya canceladas? Tenemos líneas suspendidas, son 3.300 líneas suspendidas y téngase en cuenta además para aquellos que crean que tienen otra línea telefónica y pueden seguir haciendo las comunicaciones estas falsas o de broma que en realidad el registro que se hace y lo que busca la plataforma es el número de DNI de la persona. Entonces, además la responsabilidad es objetiva. Si a mí se me olvidó el teléfono en una mesa y lo dejé desbloqueado y alguien hizo la llamada pertinente e impertinente a la central de emergencia, pues la sanción va a ir al titular. Entonces, tengamos cuidado. Igual a los padres, no dejen sus teléfonos abiertos con los niños para que hagan bromas o conversen con los niños si es que necesitan tener el teléfono abierto, puesto que es importante tener en cuenta que liberar una línea puede significar salvar una vida. Muchas gracias, estimada, por esta importante información. Así que ya lo sabemos, no realicemos este tipo de llamadas fraudulentas o de broma porque podría significar no solamente la pérdida de recursos de las instituciones, sino también podría significar el que alguna vida corra más peligro. Con esta información regresamos a Estudios con ustedes, Christopher Fátima. Gracias, Vanecita. Y este es un tema que también tenemos que hablarlo entre grandes y también tenemos que hablarlo con los chicos porque lo que podría ser una simple broma, una simple llamadita, quizás para pasar el rato, como lo pueden ver los chicos, podría salvar, podría perderse una vida. Y hay que tomar un poquito más de conciencia sobre todo los adultos, los grandes, para poder pasarle esto a nuestros hijos. Fátima, que es muy delicado. Sí, y además los chicos cuando hacen estas cosas que lo toman como una broma, lo hacen porque no saben la magnitud. Entonces, sí es responsabilidad de nosotros los padres contarles qué sucede cuando hay una llamada de emergencia y la desesperación que se puede sentir al necesitar esos tiempos tan valiosos como son a veces segundos. Así que la responsabilidad no son de los chicos que hacen la broma, sino de nosotros como padres. Así es, nosotros nos vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Conecta Perú. Volvemos. Preparados y organizados, evitamos desastres. Este martes, 15 de agosto, a las 3 de la tarde, participa en el Simulacro Nacional Multipeligro, practicando tu respuesta ante sismo y peligros asociados, como tsunami, alud, deslizamientos y derrumbes. Momento 1. El simulacro inicia con el sonido de bocinas, campanas u otro similar. Este sonido representa la ocurrencia del sismo. Momento 2. Durante los dos primeros minutos, ubícate en la zona segura interna en caso de sismo. Momento 3. Evacúa hacia las zonas seguras externas y sigue las indicaciones de las autoridades o voluntarios hasta el fin del simulacro. En zonas expuestas a tsunami, evacúa hacia zonas altas y seguras. De ser necesario, utiliza mascarilla. Este martes, 15 de agosto, a las 3 de la tarde, prepárate y orgánízate para evitar desastres participando en el Simulacro Nacional Multipeligro. Indesi convoca a participar en el segundo simulacro nacional multipeligro 2023. Y para ello, vamos a conversar con Astrid Velarde, que es especialista en gestión del riesgo de desastre del Instituto Nacional de Defensa Civil. Astrid, un placer tenerte aquí en Conecta Perú y sobre todo en esta fecha donde todos recordamos lo que pasó en el año 2007, y que es la fecha que ustedes han tomado para este simulacro multipeligro. Claro que sí, buenos días, gracias por la invitación. Claro que sí, Fátima se conmemora 16 años del sismo ocurrido en San Andrés, en Pisco, que fue un sismo que trajo muchas, tuvimos muchos damnificados, personas fallecidas, viviendas destruidas y fue bastante lamentable, por eso es que se conmemora los 16 años y en esta conmemoración es que tenemos nosotros planificado y organizado este segundo simulacro nacional del año que va a ser a las 3 de la tarde el 15 de agosto. Ahora, ¿por qué es importante un simulacro? Porque es importante, Christopher, es importante poder participar en estos ejercicios de simulacro para poder medir el nivel de respuesta de la población ante una determinada emergencia. Para eso sirve, para poder ejercitarlos y poder medir este nivel de respuesta. ¿Cómo van a ampliar, cómo van a poder poner en práctica sus planes familiares de emergencia? En el caso de las familias, en el caso de las entidades, cómo poner en práctica sus protocolos de seguridad y evacuación que ya tienen establecidos. Para eso va a servir, para medir el nivel de respuesta de la población y también de las autoridades. Claro, y además también entender que, como tú lo dices, lo primero es tener una política de emergencias dentro del hogar, porque también nos puede tocar en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada y cambia la dinámica. Por supuesto, a las 3 de la tarde es un horario en el que ya los niños están en casa, muchas personas todavía siguen trabajando, entonces ya, como bien lo mencionas, en nuestro plan familiar de emergencia que justo... Aquí lo tengo yo. Sí, justo lo tiene Christopher. Aquí está el plan de emergencia familiar, lo pueden ver, miren, ahí está. Vamos a abrirlo. ¿Qué encontramos en este plan? En este plan familiar vamos a encontrar las funciones de cada integrante de la familia, cómo deben asignarlas, cómo identificar sus rutas de evacuación, cómo elaborar su mochila de emergencias, cómo asignar los roles en su familia, cómo organizarse en comunidad, cómo ubicarse en su zona segura, todo eso vamos a encontrar en este plan familiar de emergencias que está disponible en nuestra página web del INDES y en nuestras redes sociales. Tenemos una versión editable y descargable para que se lo puedan descargar todo el público en general y empiece ya a trabajar a implementar su plan familiar de emergencias en sus viviendas. Bueno, y es interesante porque han jugado un poco con las vocales y eso nos trae a los niños que son grandes transformadores de algunas cosas que vamos haciendo en casa y también ellos en la escuela que hay todo un trabajo que hace INDES y con los colegios a veces la tienen mucha más clara que los adultos. Por supuesto, en la escuela en verdad los niños son un gran ejemplo porque ellos no solamente practican o participan en los simulacros nacionales que nosotros organizamos sino también ellos participan en los simulacros escolares o sea, ellos están más preparados que nosotros los adultos y responden con una seriedad ante el ejercicio. De verdad, ellos actúan con mucha responsabilidad y tendríamos que aprender mucho de ellos. Nos ha tocado estar evaluando en muchos colegios y de verdad que es bastante satisfactorio para nosotros ver cómo los niños le toman tanta responsabilidad, tanta seriedad, se toman tan en serio su papel de brigadista, su papel, su rol para poder ayudar a evacuar a sus compañeros y creo que de eso nos tendríamos que contagiar un poquito más nosotros. Ahora, ¿por qué se escoge las 3 de la tarde? ¿Por qué? Ya hicimos un primer simulacro que fue en la mañana, este es el segundo simulacro en la tarde porque queremos poner en práctica, bien como lo dijo Fátima, es un horario en el que ya las familias posiblemente los niños ya están en casa, otras personas, el resto de la población puede estar trabajando en diferentes entidades, entonces se elige este horario para poder actuar, poder responder y poner en práctica estos protocolos que tenemos establecidos a esa hora porque sabemos que la dinámica va a ser diferente, que fue en la mañana y así mismo cuando ocurra un simulacro de noche, un simulacro nocturno, las acciones que vamos a tomar van a ser diferentes, el punto de encuentro posiblemente de nuestras familias va a ser diferente en la mañana, en la tarde o en la noche porque en la tarde ya tenemos a los niños en casa, entonces ya no vas a tener que ir hasta el colegio para poder buscarlos, entonces por eso es que se hacen estos simulacros para poder medir este nivel de respuesta en estas tres situaciones, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Claro, hay que tener mucha calma porque yo me imagino en mi caso a las tres de la tarde mis hijos están saliendo del colegio subiendo a la movilidad, cuántos padres están yendo a recoger a los niños, cuántas rutas escolares existen y claro, imaginemos que nos agarra también en plena ruta escolar, en el bus, en el micro, en la combi, en el carro, el sismo, ahí también hay que tener un protocolo y a veces no pensamos en esos detalles porque hacemos una película muy bien armada y estos momentos pasan a cualquier minuto. Claro, y justamente este horario nos ayuda bastante porque como bien dices, hay muchos padres de familia que están yendo a recoger a sus hijos en el colegio, por algún momento se tomaron un par de minutos para poder identificar los parques que yo tengo cerca a la ruta donde está el colegio de mi hijo, de mi hija, que podría ser una posible zona de refugio temporal para mí y para mi hijo porque sé que las vías van a estar totalmente colapsadas. Buen consejo, entonces yo estoy en una ruta y lo que debo identificar ya en este momento es un parque seguro para estacionarme y bajar a los chicos. Correcto, un lugar donde vas a poder refugiarte hasta que pase este movimiento sísmico y puedas poner a buen recaudo a tus niños, por eso es importante cumplir con este horario y participar, sobre todo en el lugar donde se encuentren, por favor participen, si se encuentran recogiendo a sus hijos en el colegio, identifiquen y hagan esta práctica, bajen con los niños y refújense en ese parque cercano, si están en el trabajo del mismo modo, los que están en casa igual. Ahora, van a sonar las alarmas, las campanas, ¿va a llegar también algún mensaje a nuestros celulares avisándonos que se va a dar el simulacro o no se va a utilizar eso en esta oportunidad? Ya se ha coordinado con todos los gobiernos locales, provinciales, regionales, en todos los distritos como es un simulacro nacional van a activarse sus bocinas, ya sea de sus camionetas de serenazgo, en el caso de las instituciones si tienen activadas sus bocinas, en el caso de los colegios que todavía están, hay colegios que están en turno tarde también respecto al mensaje que tú mencionas, si bien es cierto en este simulacro no nos va a llegar ese mensaje, pero sí tenemos que estar atentos en el lugar donde nos encontremos en los centros comerciales, también van a activar sus bocinas en el cine, en todos los establecimientos públicos, van a activar estas bocinas para que las personas puedan identificar en el momento uno el sonido de esa alarma de esa bocina y en esos dos primeros minutos luego en el momento dos puedan refugiarse en una zona segura interna y en el momento tres ya se practica el ejercicio de la evacuación, vamos a dirigirnos hacia una zona segura externa. Y también el tema de cómo nos comunicamos, claro, si en este momento se dio un sismo intenso acá, yo me desespero por mis hijos y lo primero que voy a hacer es querer llamarlos por teléfono para que me respondan, pero todos pensamos lo mismo y al final en el 2007 pasó en que las líneas estaban congestionadas. Exactamente, ya pasó en el 2007 que los operadores telefónicos no tenían activado un plan de contingencia a la fecha ya existe un plan de contingencia, es la línea 119 que es un sistema de comunicación post desastre que cuando caigan todas las líneas, colapsen todas las líneas, por ese sistema de mensajería de voz vamos a poder comunicarnos y justo en nuestro plan familiar de emergencias está establecido cómo hacerlo. lo único que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con los integrantes de nuestra familia cuánto tiempo después de ocurrir la emergencia es que voy a empezar a dejar este mensaje. Si bien es cierto, ocurre el movimiento sísmico, imaginemos que sea a esta hora, entonces, cómo yo he establecido con mi familia, con mi hijo, con mi madre, con mi esposo, ya, nos vamos a comunicar 40 minutos después de que ocurrió el sismo. ¿Por qué? Porque desde el lugar donde yo me encuentro hasta poder comunicarme, encontrar un celular, de repente se me cayó, se me rompió, hasta poder caminar en la calle y pedir a alguien que me preste o desde un teléfono público poder hacerlo, me va a tomar un tiempo, por eso es importante considerar en cuánto tiempo después vas a empezar a comunicarte. Y acá está el plan familiar de emergencias que los tienen que adquirir, por supuesto, preparar la mochila, que eso ya lo tenemos totalmente claro con todos los implementos. Astrid, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Bueno, ya lo saben, es tarea de todos tener las cosas claras, listas y sobre todo la mochila de emergencia que es fundamental. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es Conecta Perú. No te muevas. Ya estamos de regreso y tú te conectas con nosotros también en redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok como arroba conecta Perú TV y el desalojo como el proceso judicial. Bueno, y vamos a conversar con Erick Rodríguez Rubio, representante de la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos justamente para conversar sobre ese tema. Nos han escrito muchas personas y es un tema complicado pero para eso están los expertos. Erick, bienvenido, un placer tenerte aquí en Conecta Perú. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, siempre que estamos con alguien que sabe del tema pedimos como una especie de clase. ¿A qué se refiere uno como un desalojo? ¿Qué significa desalojar? Te explico brevemente. El desalojo viene a ser un proceso legal que consiste en restituir la posesión. Estoy hablando de posesión a un propietario o a una persona que tiene una representación de este. Simplemente es posesión. No hay que confundir porque muchas veces los ciudadanos piensan que se trata de la propiedad. Lo que se va a restituir acá es la posesión netamente. Y bueno, se va a requerir de un mecanismo para de alguna manera otorgar lo que en cierto modo se ha opuesto. Ahora, ¿por qué llegamos a un desalojo? ¿Qué tiene que suceder para que esto pase? Hablar del desalojo en principio implica previamente un contrato de arrendamiento que puede ser propiamente alquiler o de repente porque una persona fue e invadió determinado lugar. En este caso, como hablar de desalojo es muy amplio, vamos a hablar de un contrato de arrendamiento, es decir, un contrato de alquiler en Buen Cristiano y que puede darse el caso que una causa que haya vencido el contrato, que de repente hay meses sin pagos o de repente porque ya no se desea renovar el contrato de alquiler. Básicamente, estos tres supuestos o causales vienen a generar un proceso judicial en lo que nosotros a través de mi entidad del Ministerio de Justicia patrocinamos. Muy bien, entonces estamos hablando de un desalojo donde dos personas hicieron un contrato de alquiler, una no cumplió y el dueño necesita ya la propiedad. Ahora, el desalojo también a veces lo vemos en las noticias cuando hay una especie de invasión de terrenos y mucha gente se confunde. ¿Qué pasa cuando hay un terreno protegido legalmente por el Estado y un grupo de ciudadanos, no voy a hablar de los traficantes de terrenos, deciden vivir ahí? Y entonces hablamos, se desalojó a un grupo de personas. ¿Cuál es la figura legal ahí? Ya, mira, hablar de una usurpación de un delito, es un delito propiamente penado y más aún si vienen a ser terrenos propiamente del Estado. Es decir, para acá ya no se va a aplicar una figura del derecho civil de un proceso civil, sino se va a aplicar una figura con un procedimiento mucho más rápido donde el representante del Estado viene a ser el procurador y el cual tiene mecanismos y hay una ley especial que permite un desalojo mucho más rápido porque muchos se preguntarán oye, cuando usurpamos un terreno del Estado inmediatamente viene la fuerza policial, inmediatamente se restituye. Sin embargo, cuando se hace un desalojo de Juana que dura años y años no es tan rápido. Efectivamente, porque hay un mecanismo legal que permite justamente la rapidez en ese sentido. Ahora, no hay un tiempo establecido para un proceso de desalojo, entonces, cada proceso va a ser distinto. Vamos a generar la diferencia. El desalojo de dos personas privadas, es decir, Juan y María, que generalmente iniciaron un arrendamiento, hay un proceso civil denominado la vía procedimental sumarísimo, que en la ley dice cinco días para contestar la demanda, diez días para generar la realización de una audiencia y diez días para la emisión de una sentencia. En Buen Cristiano estamos hablando de 30 días aproximadamente. Sin embargo, estos 30 días vienen a ser letra muerta porque los procesos muchas veces vienen de dos a seis años en promedio. Pero para ello, justamente, hay una cláusula que actualmente genera una rapidez en estos procesos denominados sumarísimos, que viene a ser la cláusula de allanamiento futuro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vamos a poner el ejemplo que Juan y María suscriben un contrato de arrendamiento, en este contrato van a establecer una cláusula de allanamiento a futuro. ¿Qué quiere decir? El incumplimiento de dos meses y medio va a generar una vía mucho más rápida a nivel judicial. ¿Qué implica? Implica cierto requisito. No cualquier persona con meses sin pagos va a generar un proceso judicial. Quiere decir que previamente yo, persona arrendataria, voy a requerir a usted que se retire a través de un documento que vendría a ser una carta notarial. Una vez que requiero la carta notarial, también voy a necesitar invitarla a usted a una audiencia de conciliación extrajudicial. Con estos requisitos recién voy a iniciar una demanda, un escrito a través de un abogado. Se prefiere que sea un abogado con especialidad en derecho civil y bueno, voy a ir por la vía del proceso civil propiamente. Ok, nosotros también tenemos, queremos que sepan y conozcan un poco sobre el desalojo en notarial y tenemos un video para que lo vean, así que vamos a verlo. ¿Qué es el desalojo? El desalojo es una acción judicial que se realiza a través de un proceso que inicia un arrendador, propietario o quien se considere tener el derecho de posesión. Este se da en contra de la persona que esté ocupando un determinado bien inmueble y que no tenga ningún derecho de permanecer en el espacio. El sujeto quien incurre en el delito es llamado poseedor precario. Este es quien ocupa un inmueble de forma ilegítima sin contar con título o uno que haya expirado. En nuestro país existen diversos tipos de desalojos. El desalojo por falta de pago, el de vencimiento de contrato, el de cláusula de allanamiento, el proceso único de ejecución y desalojo notarial exprés. En el caso del desalojo notarial exprés, los propietarios pueden ampararse en los alcances de la ley 3933. Para ello, se debe tener en cuenta estos pasos. Uno, es indispensable que el contrato de arrendamiento contenga una cláusula de allanamiento a futuro del arrendatario en el caso de que se dé un vencimiento del plazo de contrato o por falta de pago de la renta. Dos, una cláusula de sometimiento expreso a lo que esté establecido por dicha ley para que el notario constate las causales de vencimiento del plazo de contrato o la resolución por falta de pago de la renta y el juez de paz letrado ordene y ejecute el desalojo. Por último, deberá tener una cuenta de abono en una entidad financiera para que el arrendatario abone la renta pactada. El solicitante tiene el derecho a tramitar el procedimiento de desalojo con intervención notarial ante el notario de su libre elección de cualquier distrito dentro de la provincia en la que se encuentra el inmueble materia de desalojo. Y esta nota salta la siguiente pregunta ¿cuál es la diferencia entre lo judicial y lo notarial? Te explico brevemente cuando se hace el divorcio notarial propiamente perdón el desalojo notarial se implica que debería ser mucho más rápido sin embargo la cultura de las personas que incumplen o que son morosos propiamente va a generar que un proceso de desalojo notarial va a terminar en un proceso judicial particularmente en mi opinión personal te diría que va a ser la misma situación pero va a ser más alargada de otra manera el tema notarial va a generar un costo la mayoría de personas que arriendan un bien inmueble por lo general tratan de hacer una economía pero sin embargo el hecho de ir a un notario me va a implicar pagar inclusive el notario pagar los gastos que implica porque también me exige la ley para que esto pueda ser realizado tiene que estar inscrito en su nar y me va a generar un alto costo las personas o personas jurídicas propiamente podrán hacerlo pero una persona natural particularmente en mi opinión no el hecho del desalojo notarial va a implicar de todas maneras que el notario va a certificar que incumplió pagar la determinada renta mensual sin embargo el notario no ejecuta no tiene el use imperium no tiene la facultad como un juez luego va a ir a lo judicial va a ir a lo judicial por eso de alguna manera en mi opinión es alargar un proceso que va a decantar en un proceso judicial Erick vemos también en las noticias muchos casos de personas mayores que viven solas de repente con un cuidador y alquilan partes de la casa y nos asombramos cuando sale la persona que está sola que no ha tenido hijos a denunciar que se han apropiado de la casa ¿cómo la ley protege a estas personas mayores frente a estas situaciones? ¿también ahí va un desalojo? sí, en realidad la ley es para todos no hay discriminación ni tampoco una priorización por grupo de especial protección propiamente lo que se quiere acá es rescatar y generar convicción en el magistrado para que al momento de administrar justicia dé un veredicto que sea favorable a la parte afectada como en este caso la persona adulta mayor sin embargo el poder judicial ha activado una alerta de priorización en la atención que quiere decir dar un impulso en la celeridad procesal pero no significa que al término este fallo judicial va a determinar dándole razón a la persona que ha sido engañada de repente se aprovechó de la edad senil de repente de la persona adulta mayor no, no simplemente a través de este mecanismo se da la prioridad en agilizar el trámite nada más pero eso de agilizar el trámite tampoco garantiza que sea en un tiempo corto claro entrar en un proceso judicial implica administrar justicia y el juez va a administrar justicia en mérito a los medios probatorios que están dentro del expediente dentro del proceso judicial puede ser que sea errada pero al juez le generó la convicción y por lo tanto puede declarar una sentencia infundada es decir en contra de la persona accionada y es que antes de tomar una decisión infórmate bien con los profesionales averigua con un abogado hazle todas las preguntas que necesites hacer para poder hacer el trámite muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana bueno y recordarles también que si no tienen dinero para contratar a un abogado justamente está la defensa pública del ministerio de justicia y derechos humanos donde inmediatamente hay un abogado de oficio para hacer valer los derechos de cada uno de nosotros porque justamente esa es la protección del estado al ciudadano muchas gracias por haber estado aquí nos vamos a la pausa nos vamos al corte y ya regresamos esto es Conecta Perú no te muevas y ya estamos de regreso conéctate con nosotros también en redes sociales Instagram, Facebook y TikTok como arroba Conecta Perú de infusiones andinas con propiedades medicinales Fátima bueno y hoy nos acompaña alguien que queremos mucho como es Lidia Cortés organizadora de la Feria de la Fortuna que nos ha traído unas mesas increíbles Lidia bienvenida un placer tenerte en Conecta Perú gracias Fátima muchísimas gracias por la invitación en esta vez estamos llegando pues con nuestras hierbas medicinales que es tan importante consumirlo pues tenemos por ejemplo tenemos para la tos para los resfríos tenemos pues vigorizante tenemos también el té verde que que es muy bueno tomarlo porque te aumenta el sistema etnológico que es la coca con la moringa entonces a ver vamos por partes si yo quisiera que nuestros niños refuerzan el sistema inmunológico lo que les tengo que dar es un té de coca con moringa ¿cómo se prepara? es bien fácil prepararlo puede tomar como agua de tiempo o puede tomarle también en desayunos eso nos ayuda porque ahorita como estamos con el clima que a veces hace calorcito que a veces hace fríecito lo podemos cambiar un poco de moringa echarlo y echarlo la hojita de coca echar agua hirviendo y taparlo sin caso si lo prepara en una ollita también una cantidad lo tapa un buen rato y sale toda la licencia y lo pueden tomar con miel de abeja los niños es muy bueno y también para las loncheras en vez de gaseosa claro llevarlos para la lonchera tal vez en tibio sino en calientito que este frío ahora no está tan frío ni caliente a todos nos reciba y se le puede echar azuquita de repente miel de abeja miel de abeja de preferencia miel es muy muy importante por ejemplo tenemos también para el estrés tenemos por ejemplo para el estrés tenemos la el raíz de la valeriana tenemos acá el toronjil tenemos el cedrón tenemos también flor de jamaica ¿esos tres sirven para el estrés? para el estrés y acá tenemos la lucema es muy bueno para el estrés en la noche usted hace una infusión de esta manera hecha un poquito de cada una cada una usted va a dormir toda la noche bien tranquilo lo que sí tenemos ahorita todos los aromas deliciosos de las distintas hierbas y de verdad que provocan porque huele muy rico huele ¿es que cuál es? ahí tenemos perdón pasa pasa Lidia acá tenemos todo lo que es para los bronquios para los resfriados este se llama asmachilca acá tenemos pulmonaria pantypanti pulmonaria es esta que tengo la eucalipto acompañando pueden echar chorritos de jugo de naranja pero además Lidia algo interesante es que uno puede ir a la feria y le dice pues a todas nuestras maravillosas mujeres que se encuentran ahí que tienen todos los secretos que nos armen algunos paquetitos para lo que queremos claro es un compuesto Fátima pero acá tenemos lo más importante Fátima porque acá tenemos un un vigorizante este claro el guanarpo con todo lo que es el ¿esto qué es? maca maca negra claro maca negra y tiene maca de colores es vigorizante muy muy es muy bueno para las personas esto aparte de eso te levanta todo 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 ahora uno si lo compra así Lidia ¿cómo lo prepara? porque no lo sabemos hacer ¿también se puede consumir como lo estamos viendo acá? claro que sí se remoja de un día para otro y lo tiene que zancocharlo licuarlo o tomarlo ¿no? y el el guanarpo en licor lo se macera y puede echar un chorrito de de licor y tomárselo todos los días pero no emborracharse eso es una comida eso es Lidia ¿y dónde podemos disfrutar de todas estas infusiones? bueno estamos ubicados en la cuadra 4 de la avenida Arequipa con la feria de la fortuna los invitamos a toda la población limeña que vengan pues a esta feria vamos a estar hasta este 3 de de septiembre pues con todas estas hierbas medicinales mañana hoy mañana y pasado mañana pueden venir a degustar estos ricos mates que vamos a estar preparando también tenemos granos andinos tenemos lácteos tenemos artesanía este mes mes de la abundancia mes de la prosperidad pues acá también están los sacerdotes andinos haciendo la ceremonia a nuestra Pachamama claro y además también que uno puede aprender lo más interesante es que uno llega y encuentra todos nuestros artesanos a todos nuestros médicos artesanales que nos van hablando de las propiedades de cada una de las hierbas que tenemos y usted diga la enfermedad y hay hierba para todo Lidia ¿no? ahora que hay este hígado graso que hay triglicéridos colesterol acá tenemos la solución acá tenemos las plantas curan no es como una droga que vas a la farmacia solamente te alivia pero esto te cura por ejemplo tenemos la flor de jamaica que se ha adoptado acá en el Perú es totalmente orgánico es muy bueno para los triglicéridos para el colesterol y también regula la presión arterial acá tenemos también la muña tenemos también acá por ejemplo acá hay uno muy bonito este es para relajarse acá tienes la cáscara de cacao acá también hay por ejemplo Lidia y todas estas maravillas las vamos a encontrar en la Feria de la Fortuna así es acá con canelita con todo que lindo Lidia muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros por traernos esas maravillas que además también son curativas y eso es lo más importante ya saben que tienen que visitar la feria en los días que van a estar porque no solamente la van a encontrar a Lidia sino también a muchos representantes bueno y vayan con los niños vayan con los niños claro que sí no se olviden estamos en la cuadra 4 de Arequipa en el Parque Cervantes al frente de Radio Nacional ahí están así que vayan con la familia pueden pasar todo el día hay muchísima artesanía y de verdad es un momento de reencontrarnos con el Perú no solamente en fiestas patrios en julio sino que la peruanidad la debemos de vivir todos los días y en la feria tenemos esa posibilidad así es nos vamos a la pausa no te muevas ya regresamos aquí en Conecta Perú ya estamos de regreso y tú estás conectado con nosotros también en redes sociales Instagram, Facebook y TikTok como arroba Conecta Perú TV y directamente llegadito terminando la esquina de Europa Doni Jaipen con nosotros hola Doni un placer tenerte aquí en Conecta Perú que tal contentísimo de estar nuevamente aquí con ustedes gracias por la invitación y contento de haberme encontrado con toda la comunidad peruana allá en Europa contentísimo que todo salió muy bien muy bonito ¿cómo ha sido? ¿qué países visitaste? en esta oportunidad he ido a España a Italia he estado en Bolsano he estado en Barcelona Roma Milano Torino Firenze y Madrid grande grande la gira por allá dos semanas ¿y cómo hacen? dos semanas dos semanas todo eso sube, baja sube, sube y cómo hacen nosotros hemos visto las imágenes las fotos y vemos mucha emoción de la gente y sobre todo el recibimiento ha sido muy cálido pero también se han quedado impactados con tu calidad ¿no? o sea porque es tu lanzamiento como solista sí bueno me he encontrado con mucha gente peruana que en realidad no solo peruanos también había latinoamericanos que ecuatorianos han habido salvadoreños colombianos también bolivianos y me pasó algo muy particular en Torino que la mitad del público eran italianos wow sí y era una discoteca latina pero iba mucha gente italiana entonces me hizo conectar mucho y sí fue como que no me lo esperaba porque en realidad era algo mayormente siempre encuentras latinos siempre pero encontrar a gente de otro país o bueno de otros continentes y era un poco difícil también porque no sabes qué es lo que les gusta a ellos y encima yo no hablaba nada de italiano ahora ya un poquito ahora ya un poquito un poquito ya bueno ya terminó la gira de Europa ya estás de nuevo de nuevo aquí en casa y ahora ¿qué viene para ti? bueno estamos próximos a lanzar el video de un concierto del primer concierto que tuvimos que fue aquí en Lima en Santanita fue nuestra primera presentación va a ser el concierto completo para todo el público posiblemente sea este 18 viernes 18 así que los invito a todos a mi canal de YouTube y por supuesto vienen presentaciones más giras estamos recorriendo todo el Perú gracias a Dios y gracias a la gente que confía en nuestro trabajo claro y además qué bonito poder hacer esta carrera tuya como solista pero sobre todo que la gente reconozca no solo el talento sino también el trabajo que tú realizas porque claro uno puede tener talento pero tú eres un ejemplo de que hay que trabajar muy duro de que hay que ensayar tú cuidas toda la parte de forma el escenario el vestuario y creo que eso habla mucho de ti de tu formación y la gente lo vive lo comparte y se emociona ese respeto que tú sientes por ello si en realidad siempre hay el respeto hacia el público ellos son o los que pagan su entrada o los que van a ver un concierto esperan mucho y sobre todo de nosotros que de la familia que tenemos un margen de bueno que la gente espera mucho o sea de nosotros entonces tenemos que estar a la vanguardia de todo ello yo personalmente si me dedico mucho a mi trabajo lo tomo con bastante profesionalismo junto con los chicos también tenemos todo un equipo detrás no solamente los músicos sino hay ingenieros de sonido luminotécnicos técnicos de sonidos de stage coordinación todo entonces tenemos que tener todo el personal para en el escenario poder implantar una buena imagen y un buen espectáculo y ahora que mencionas a tu familia que si bien es cierto es una familia de talentosos y de referentes dentro del género que te han dicho ellos bueno en realidad mis primos me han felicitado todos me han deseado lo mejor que eso es lo importante me dan ese apoyo moral que uno necesita que me dice si vas a poder tú puedes dale sigue con todo nada más algunos consejos por ahí también de algunos familiares tienes que hacer esto el otro anda por aquí por acá esto no hagas por aquí o sea cosas que uno necesita también importante la familia y de hecho que sí y les agradezco enormemente a todos nosotros vamos a continuar todavía con Donnie porque obviamente si ya está aquí vamos a hacer que cante un pedacito que nos regale un poquito de su talento pero vamos a ver a continuación nuestra agenda cultural este sábado 12 de agosto el gran teatro nacional nos trae a Dina Paukar la cantante huanuqueña brindará su primer concierto acompañada de sus hijas Diana y Quillay con un elenco de más de 30 artistas en escena el evento se realizará a las 9 de la noche en el gran teatro nacional el museo nacional de la cultura peruana nos trae el taller virtual juego de arte un taller demostrativo a cargo de Flaviano González estos talleres son brindados por los artesanos desde sus hogares con el fin de difundir su arte y dar a conocer la elaboración de su trabajo el evento se realizará vía transmisión por el facebook del museo nacional de la cultura peruana este domingo 13 de agosto a las 11 de la mañana el museo José Carlos Mariategui nos trae la exposición pictórica pinceladas de siembra y cosecha que nos muestra bellos paisajes andinos con variedad de personajes con sus representativos atuendos que nos dan una muestra de cómo era su vida cotidiana el evento se realizará a las 7 de la noche este viernes 11 de agosto el ingreso es libre unete a la experiencia de ser un arqueólogo o arqueóloga visitando el museo de sitio Pucyana los participantes acompañarán a un grupo de arqueólogos en sus labores diarias durante una semana integrándose en las actividades de excavación y recuperación de materiales culturales podrás vivir esta experiencia hasta el 18 de agosto el ingreso será totalmente gratuito y ya tienes para hacer tus próximos planes y además también si nos quieres recomendar algo que nosotros saquemos en nuestra agenda cultural escríbenos en nuestras redes sociales para así poder nosotros llevar más información al público que esa es la idea y ahora ya estamos con toda la delantera de Donnie ahí está Donnie cuéntanos bueno estamos aquí ya con todos los muchachos estamos con Jonathan Néstor Jefferson Piero con todos los chicos que vamos a todas las presentaciones y junto con todos los músicos también por supuesto vamos a cantarles esta canción que se llama Peruana de los ojos chinos que se hizo muy viral también ahí además composición con Lisandro Mesa es una composición tuya bueno la canción es del maestro Lisandro Mesa lógicamente le pedí la autorización para poder variarle la letra y le hice una adaptación para acá para todas las chinitas del Perú muy bien la presentación es donde vas a estar este 19 estoy en Santanita el 26 estamos en Pachacamac el día 2 estamos en San Pablo de Cajamarca celebrando su fiesta patronal del Señor de los Milagros así que espérenos ahí estamos en la plaza principal de San Pablo de Cajamarca ajá y entonces ahora sí nos quedamos con Peruana de los ojos chinitos Doni Yaipen y con el permiso de Lisandro Mesa te encanta Doni Yaipen Peruana de los ojos se ha robado todo mi cariño mi alma mis sueños y mi corazón se ha robado todo mi cariño mi alma mis sueños y mi corazón tiene una sonrisa bonita y unos ojos chiquitos también Peruana de los ojos chinos dame tu cariño dame tu querer pero de los ojos chinos dame tu querer ay eso y para todas las chicas de Perú por su amor estaba atormentado y seguí recorriendo Perú he buscado desde Tarapoto me fui para Lima y llegué a Montsefú he buscado desde Tarapoto me fui para Lima y llegué a Montsefú recorriendo costas y en mi selva preguntando por esa mujer Peruana de los ojos chinos dame tu cariño dame tu querer Peruana de los ojos chinos dame tu cariño dame tu querer Perú Me fui para Guido Me fui para Nazca Me fui a Trujillo Hay en Chiclayo Patas Mayo Fiora y Suyana Y me fui a Chimote y otra vez Tampoco está En Hilo y Tana, en Cajamarca, en Guadalupe, en Pucalpa, en Arequipa.